Yo sé que un día no volverás Y tú, como tierra mentirás Y yo, estoy después de tus pies Y tan solo tú tetható A mi amor a mí Se una vez de que tú te amaba Ayer en mí Se una vez de que tú te amaba Lo cegos que persiste en mi vida Se una vez de que tú te amaba Y que por ti la vida Más vos sí, una vez de que tú te amaba Ayer en mí Y se acerrora Ya se va a salir Si no es de que te llaman Y te perdí la vida Si no es de que te llaman Te va a salir Es de que llaman 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 Yes